Sepa usted que me gusta este sitio, añadió. Vengo casi todas las noches y no tengo que pagar nada. La condesa, que es muy amable, lo dispuso así, considerando la ayuda que, según dice, le presté aconsejándola acerca de la decoración del local. No tengo nada que ver con esas horribles pinturas, pues cuando me consultó no tenía yo idea de lo que se proponía. Así es que entre ella y el pintor lo han hecho todo al revés. Espero que nadie sepa nunca que existe ni la más mínima conexión entre yo y esos esperpentos. No podría refutar una calumnia así. Pero ella es una mujer maravillosa. Siempre la comparo a una babilonia. Las babilonias eran unas mujeres que entendían mucho de negocios. Las palabras del profesor quedaron ahogadas por un griterío general. Se oyó la palabra policía. Las mujeres se levantaron de sus asientos y se armó un verdadero pandemonio. A continuación se apagaron las luces y lo mismo ocurrió con la parrilla eléctrica. Como un contrapunto a la barahunda, la voz del profesor siguió recitando tranquilamente varios puntos de las leyes de Yamurabi. Cuando volvieron a encenderse las luces, Hércules Poirot estaba a la mitad de la escalera que conducía al exterior. Los policías que custodiaban la salida le saludaron. El detective salió a la calle y se dirigió a la esquina. A la vuelta de ella pegado a la pared, esperaba un hombrecillo de nariz colorada. A su alrededor se notaba un olor penetrante. Con un murmullo ronco y apremiante dijo Aquí estoy, jefe. ¿Es ya hora de que haga lo mío? Sí, vamos. Pero eso está plagado de polizontes. No se preocupe, ya los avisé. Espero que no se metan conmigo. No lo harán. ¿Está usted seguro de poder llevar a cabo lo que le dije? El animal en cuestión es grande y feroz. Conmigo no lo será.